Una vida desperdiciada. Una vida malgastada. Una televisión sin vida. Sin las telenovelas del dos. Sin el cuatro. Sin el cinco. Sin los mejores conciertos. Sin el fútbol. Sin el box. Una vida llena de acción y momentos inolvidables a tu televisión. ¡Arriba! Solo con Sky. ¡Arriba! Te mereces otra oportunidad, hija mía.